Hay algo en ti, algo que me está llamando No sé si ya lo estás notando Y es que me estás gustando y donde enamoré Toco el cielo por primera vez El amor se brota por mi piel Enamórate también, grita el cielo Yo me enamoré Toco el cielo por primera vez El amor se brota por mi piel Enamórate también, grita el amor no es tanto, me hace bien Dime cómo haces para enamorarme con tu perfecta actitud Eso que tú tienes me vuelve loco, no sé qué tienes tú Que yo me enamoro más y me pone a suspirar Tú me quieres loco, por favor dime que no me puedo explicar Estoy enamorado, estoy ilusionado, estoy emocionado Te tengo a mi lado, estoy enamorado, estoy ilusionado, estoy emocionado Te tengo a mi lado Toco el cielo por primera vez El amor se brota por mi piel Enamórate también, grita el amor no es tanto, me hace bien No te sientas prohibido y deja que el amor se adueñe por completo de tu corazón Esa es mi intención y en esta ocasión sé que te sentirás mejor No te sientas presionada, déjate llevar No te obligaré a que me ames, te voy a enseñar Para demostrar que así puedo amar Solamente te diré Te voy enamorado, estoy ilusionado, estoy emocionado, te tengo a mi lado Estoy enamorado, estoy ilusionado, estoy emocionado, te tengo a mi lado Gustavo Elis Elis, Elis Un Junte Único J.C. Estudios Vladimir Dottel Efren Feeling Music Cantor Estudios Hay algo en ti Algo que me está llamando No sé si ya lo estás notando Y es que me estás gustando Me enamoré Me toco el cielo por primera vez El amor se brota por mi piel Enamórate también Yo me enamoré Me toco el cielo por primera vez El amor se brota por mi piel Enamórate también Que amarnos tanto me hace bien Soy enamorado Gustavo Elis O el cielo Junto a mi piel Simple Cuando la amenaza se hace inminente Es imposible que detengas lo que te viene Hay algo en ti Algo que me está llamando No sé si ya lo estás notando Y es que me estás gustando Oh no No sé si ya lo estás notando 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 No sé si ya lo estás notando